Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. La canción a la que voy a reaccionar se titula Gallo Rojo, Gallo Negro. Y me está siendo recomendada por mi gran amigo José Quero Juárez, quien patrocina esta reacción a través de Patreon. Muchas gracias, mi gran amigo, por tu apoyo. José me dice que esta es una canción que es considerada un himno antifranquista, creado por el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio. Acompaña en la guitarra Raúl Fernández, de nombre artístico Raúl Refree, quien ha colaborado con otros grandes artistas como Rosalía. Pero más allá de su carácter político, me dice José, la canción creo que merece escucharse. Disfrutemos entonces de Silvia Pérez Cruz y Gallo Rojo, Gallo Negro. No sé si están poniendo a punto los instrumentos, es una especie de prólogo. Es un prólogo. No sé si están poniendo a punto los instrumentos, es una especie de prólogo. No sé si están poniendo a punto los instrumentos, es una especie de prólogo. No sé si están poniendo a punto los instrumentos, es una especie de prólogo. Voz. ¿Qué desencanto. ¡Si me borrar el viento lo que yo canto! Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente El gallo negro era grande pero el rojo era valiente El gallo negro era grande pero el rojo era valiente Ay, si es que yo miento que cantar que yo cante lo borra el viento Ay, qué desencanto si me es borrar el viento lo que yo canto Se miraron a la cara y atacó el negro el primero El gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero El gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero Ay, si es que yo miento que el cantar que yo cante lo borra el viento Ay, qué desencanto si me borrara el viento lo que yo canto Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto No, 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 no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto No, no, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto Ay, si es que yo miento que el cantar que yo cante lo borra el viento Ay, qué desencanto si me borrara el viento Soy que yo canto ¿Qué desencanto si me borra el viento? Yo canto Lo que yo canto ¿Qué desencanto si me inocuado? Estoy tratando de encontrar palabras para definir esto que acabo de escuchar. A ver, de todas las veces que he reaccionado a Silvia Pérez Cruz, esta es la vez que más me ha llegado aquí. Pega muy fuerte esto. La letra es súper básica, va a ser en el sentido de que está repitiendo prácticamente lo mismo durante toda la canción. Que es en canto que se borre mi canto y un par de líneas más, ¿verdad? Haciendo una analogía muy poderosa del gallo negro con el gallo rojo. ¿Y por qué me llega fuerte? Porque yo lo asocio a lo que pasa aquí también en mi país. La dictadura. Con Pinochet. Creo que es primera vez que nombro al genocida aquí en el canal, pero bueno. Lo asocio con esa época. Con los horrores. De que también fueron calladas muchas voces. Entre ellos, el gran Víctor Jara. Que por pensar distinto, él era el gallo rojo. Se le borró su canto. Y nunca se rindió hasta que, obviamente, estaba muerto. La única forma de acabar con esa propaganda, entre comillas, era terminando su existencia. Y claro, muchas similitudes con lo que pasó con la España franquista. Y que me imagino, también debe llegar fuerte a quienes vivieron en España los horrores. La forma en que canta Silvia Pérez es sublime. O sea, te inunde el alma y te traspasa la piel. No sé cómo decirlo porque es una chica que mantiene una compostura tremenda a pesar de los vaivenes de la canción. Los cambios de ánimo. El desgarro. Pero siempre mantiene una afinación perfecta. El cuerpo perfecto para cada una de las secciones. Y un alma para demostrar todo lo que está cantando. O sea, para hacer que te llegue al alma, al corazón. Y lo logra tremendamente. Me encantó ese prólogo. Con estos ruidos caóticos de fondo. Silvia cantando de fondo. Yo pensé que iba, claro, que iba solamente a estar este micrófono que tiene ahí el amigo, el amigo Raúl Fernández. Claro, después se acercó a otro micrófono, Silvia Pérez. Pero al principio estaba sin micrófono, solamente con un audio ambiente. Y me encanta cómo suena la voz de lejos, así como en un salón, lúgubre. Y el piano también sonando solamente con el retorno de las paredes. Con esa fuente sonora. Muy potente la parte introductoria. Desgarrando ahí las cuerdas también. Para denotar esa angustia, esa atmósfera pesimista. Y ya, sobre el micrófono, demostrando, aparte de su lindo timbre vocal, sus dotes para entregarte emociones de manera tan potente como solo lo sabe hacer ella. Una tremenda canción. Muy emotiva, por cierto. Que a mí también me trajo recuerdos de lo que pasó acá. Bueno, yo no lo viví exactamente, pero sí los primeros años. O sea, los últimos años de ese periodo yo los viví de pequeño. Y bueno, no sé qué más agregar, pero me llegó bastante. Me llegó muy fuerte esta canción. Y qué tremenda artista que sirve a Pérez Cruz. Hay muy pocas como ella en el mundo, diría yo, para entregarte ese nivel de emoción y ese nivel de historia también plasmada con la belleza musical y el desgarrador tono de su voz. Muchas gracias mi gran amigo José Quero Juárez por esta tremenda recomendación del día de hoy. Que espero que todos hayan disfrutado tanto como lo hice yo. Y Sentito también. Nos vemos amigos en una siguiente reacción. Adiós.